La joven herida responde al nombre de Idarly Santos, de unos 18 años de edad, quien resultó herida en el mismo accidente, donde falleció la joven Yadeline García Martínez, de unos 30 años de edad. La misma nos pidió reguardar su rostro por razones personales. Santos cuenta los detalles del accidente, donde milagrosamente pudo salvar su vida. Nosotras íbamos saliendo del trabajo, por la calle Colón, íbamos normales en nuestra vía y de repente la jipeta se nos atravesó. ¿Pudiste ver qué color era la jipeta? Una jipeta blanca. ¿Y qué más tú recuerdas? No sé, yo quedé ahí en el piso y salieron la gente ayudando. Yo sé que vi la jipeta blanca y cuando se nos atravesó. ¿Cuál trabajó en tu trabajo? En el casino Las Cahogas. ¿Y cómo fue hora era? La 11 y algo. Nosotros salimos a la 11, a la 11 y algo. ¿Y pudiste dar cuenta si la jipeta venía a la tabla de Cahogas? No, no me di cuenta. No pude dar cuenta. ¿Y a ti qué pasó? Una fractura en el pie. La joven se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud público de esta ciudad, donde se recupera de manera satisfactoria NTN. Aris Medina Antigua.